Música Señores, se ve de todo en los pueblos, pero se dio una situación en el Palacio de Justicia de Mao que está denunciando a un abogado que se sintió burlado, humillado, maltratado en un tribunal por un juez, por un juez que tenía que conocer una causa y que lejos de conocer la causa lo que fue, lo que llegó fue a acabar con los abogados y acabó de manera contundente. Vamos a ver qué fue lo que le pasó al abogado Domingo Muñoz cuando estaba acudiendo al tribunal de Mao para que se conociera una audiencia. ¿Qué le pasó a Domingo en ese tribunal donde recibió amenazas? Vamos a ver qué dice este abogado de allá, de Mao. Domingo Muñoz, unos abogados, el cual hace varios años o meses atrás le puso una demanda a Isa por el desalojo, la verdad que ella, con los terrenos de los supuestos batistas en aquel tiempo. Hoy en día, en la mañana, otras causas, que son causas diferentes, pero van casi de mano. ¿Qué hubo en la zona de rendimiento? Mira, en el día de hoy se estaba conociendo una intervención de varios abogados, incluyendo el abogado. Hicieron, a través de una intervención con varios abogados, donde ellos intervenían sobre un proceso de deslinde y el juez, no sé qué pasó en el día de hoy, de una forma media tolondrada, fuera de forma, se salió de la toga, inmediatamente entró de una forma prejuiciada, de una forma impublicable, diría uno, porque no es el comportamiento de un juez, y comenzó diciendo que todos los abogados sacó hasta el mundo de la sala, donde las audiencias son libres, a menos que no sea para proteger la integridad de una persona. No permitió que grabaran, en el momento que no permitió que grabaran, nosotros no sabíamos cuál era el interés para maltratar a los abogados que adversaban, y que hacían en el momento determinado, que adversaban en contra de la universidad Isa, y los demás intereses. Resulta que fuimos maltratados, fuimos humillados, no nos permitió que nosotros dieramos ni siquiera la calidad, él en un momento hablaba como su persona, porque él ni siquiera dijo buenos días, se abren las audiencias para el día de hoy, que es la norma, para que entonces entre la solemnidad al tribunal, porque de lo contrario, entonces no está el tribunal constituido, y le impidió a la secretaria que los abogados hicieran algún tipo de pedimento, le impidió a la secretaria de que tomaran anotaciones, porque se le hicieron tres o cuatro recusaciones, hasta el momento que tuvo que subir Martín Reyes Tremor, y cuando él vio la presencia, Martín, entonces como que bajó y entró en los canales, de los que es un magistrado, y permitió por último la recusación, poniendo la audiencia para diciembre, dentro de eso, y admitiendo la recusación que debe de ir al tribunal superior de tierra. Pero en este caso, nosotros no entendimos cuál fue el comportamiento, y lo que bajo mucho respeto, nosotros establecimos esa figura, pero en el día de hoy, nosotros entendíamos, lo bajamos, mandó a buscar la fuerza pública, la policía, después se llevó la policía, fue un maltratado la policía, le digo que esas policías no podían llevar a que si ellos no podían que se fueran de ahí, que le trajeran policía, que me pudieran bajar, me mandó a bajar con la fuerza. Entonces, cuando vi que se iba a utilizar la fuerza, yo garantizando un derecho, el libre acceso a la justicia, fue impedido. Entonces yo dije, no hay que utilizar la forma del agravio, ni utilizar la violencia, que fue lo que él trató de inferir contra mí. Yo le dije, no, yo me bajo solo, porque él mandó a utilizar la fuerza pública. ¿Cómo se llama ese juez? Bueno, nosotros, magistrado, vamos a ser. Pero él no lo hizo en calidad de magistrado, porque él nunca abrió las audiencias, sino que él comenzó desde que inició, fue prejuiciado. O sea, nosotros en el día de hoy, hemos estado buscando todas las informaciones, tenemos la intervención con anterioridad, las actas de audiencia, nosotros vamos a hacer un informe al Tribunal Superior de Tierra y a los inspectores del Poder Judicial para que verifiquen y analicen las conductas del magistrado. Esa no es la conducta que debe manejar uno es, porque yo me manejo con prudencia y todo el que me conoce a mí sabe que yo soy una persona que respeto y para mí la palabra de los jueces es palabra de Dios, aunque me perjudiquen a mí, pero ese tipo de actitud yo no lo voy a permitir porque yo no soy muchacho. Mensaje a los moradores y a los ocupantes. Que vamos a seguir y que no va a pararnos nadie y que ese derecho va a ser garantizado y que como yo le establecí anteriormente, yo le decía que nosotros estábamos llevando una acción en representación de ellos como propietarios ya comprándole a la compañía. Pero ahora no solamente se trata de eso, ahora hay otra situación. Que los bogales han venido a intervenir para garantizarle ese derecho a cada ciudadano. Entonces, ¿qué han hecho los bogales? Continuar con el grado de crecimiento poblacional, continuar con el grado de la cultura, continuar con el grado de la responsabilidad, continuar con el grado de lo que es el respeto y el grado de la solidaridad que siempre han tenido la familia bogal. Y que en el día de hoy nosotros somos reconocidos internacionalmente por los bogales y ellos van a continuar con ese legado y lo están haciendo a través de la representación con un representante legal de una compañía establecida. Y ese derecho nosotros, si tenemos que arrebatarlo, lo vamos a arrebatar porque yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. ¿Estaban ahí los bogales? ¿Una delegación? Estaban ahí. Ellos tienen abogados constituidos en representación de ellos. ¿Ya? Porque yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil. Y lo sabemos. Y lo hemos enfrentado. Pero lo que no podíamos entender era que recibieran un maltrato en ese ámbito judicial. Pero fue recibido y nosotros perdonamos al magistrado. Porque conocemos a fondo qué situación está pasando detrás. Y auguramos que él sabe que guarda respeto sobre nosotros como personas. Pero en los tribunales nosotros debemos de garantizar el derecho a los ciudadanos que creen en el trabajo de nosotros. Y que creen en la justicia. Gracias, don Mario. Para que aparezcan, que investiguen esta situación y que llamen a capítulo a esos jueces. Yo siempre he escuchado una máxima, que los jueces hablan por sentencia. Un juez no está para qué, no tiene que enfrentar a nadie, ni tiene que abochornar a nadie. Lo que tiene que actuar en consecuencia. Y actuar en base al dictamen de lo que establece la ley. Por eso es interesante que esto se aclare lo que está diciendo el abogado. Y que se investigue. ¿Por qué? ¿Por qué la actuación? Porque cuando hay también lucha de intereses y grandes recursos detrás. Hay que estar muy atento a todo lo que pasa. Pero nadie sabe qué es lo que está pasando en esa situación allá en la zona de Parverde. ¿Qué estará pasando? Que están actuando de esa manera en ese tribunal. Mandaron a sacar cámaras y todo. Ahí no quería de nada. Porque cuando van a cometer algo que no está bien claro, ellos, los jueces, pues, siempre hacen de la suya. ¿Y qué fue lo que hizo este? Bueno, sencillamente, que le dijo de todo, dice este abogado, a los profesionales del derecho. Pero esperemos a ver qué pasa con este caso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!